¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Qué bonito es el fútbol! Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! De Arrascaeta. Va al flanco del adversario. La mete por ahí. ¡Esto termina en buen seguro! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! Atlético Paranaense. ¡Aún tiene que tirar a portería! ¡Intenta filtrar! ¡Qué bien la paró! ¡Lo intentó solo, pero sin éxito! ¡Lo intentó solo, pero sin éxito! ¡Juega la pelota y la pica! ¡Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista! De Arrascaeta. ¡Y va para adelante! Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? La ha recuperado. ¡Busca a su delantero! ¡Ah, caray, se le terminó! ¡Qué imponente técnica de Arrascaeta! ¡Esta pelota fue muy despeada! ¡Esto es un placer absoluto! ¡Y acá viene el pase largo al espacio! ¡Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside! ¡Termina la primera mitad! ¡Nos vamos al medio tiempo! Extraordinario trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento. Y han contenido muy bien los ataques del gol. La historia nos dice que estamos 0 a 0. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. ¡Inicia el segundo tiempo! Atlético Paranaense. Juega bien, con varias oportunidades y muchas sensaciones positivas en la primera mitad. A pesar del marcador, convertir las oportunidades será un mundo de diferencia. ¡Cambio de juego! ¡Le dan la vuelta a la jugada! ¡Volgar! ¡Gerson! ¡Una muy buena demostración de pases cortos! ¡Impresionante disparo! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Volgar! ¡Recibe el balón! ¡Será esta la buena o no! ¡Y va para adelante! ¡Busca su delantero! ¡Qué gran barrita dentro del área! ¡Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada! ¡Hugo Moura! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Ya recupera! ¡Fue fauleado y consigue el tiro libre! ¡Últimos minutos podrán conseguir el gol que mata este partido! ¡Ahora buscan meter el balón! ¡La tiran al medio! ¡Sacado por Pulgar! ¡Esta va a ser su última, su última oportunidad! ¡Esta vez va a largo! ¡Buena chamba de la zona defensiva! ¡Será que esa fue la buena! ¡Igual! ¡Y tienen una oportunidad para definirlo! ¡El árbitro suelo susitado! ¡Se acabó! ¡Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio! ¡Sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas! ¡Muy bien los dos porteros! ¡Algo tendrá que decir del partido, doctor! ¡Por favor! ¡Aclético Paranaense! ¡Debe estar muy contento con este resultado!